A ver si conocen a mi compa A como lo conocen Dicen que no, dice que no, un poco se va, pero no lo conoce Chiquito, me puede salir el temblado y el santo hongo, favor ¡Ey! Es el relojado De daño ese metaje familia, antes de que llegue el antiguo nuevo Una pequeña colaboración El Pompas Ebas Muy buenas noches El Pompas Ebas y Bernardo Y un homicero Con un beso Que arriba los maños Que arriba Y se Que arriba los maños Que arriba los maños Y corren Y se Que arriba los maños Que arriba los maños ¡Puera, puera, puera! ¡Gracias! 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 ¡Ariba, chisperio! ¡Eso, ayer, chisperio! ¡Pare que chisperio no es loco como el que mi chisperio y el mito! ¡Que arrita para saco! ¡Bien, ropa! ¡Bien, abuela! ¡Ariba, bebe! ¡Gracias! ¡Que se vuelve el resultado! ¡Uno y las ruedas! ¡Uno corrida al chano! ¡Y deje como seas! ¡Un destino a tu padre! ¡Golte! ¡Oye, ya se pones! Y arriba ¡Los novios, los novios, los novios! ¡El chispero, el chispero, el chispero, el chispero! ¡Fuertos aplausos para mi compita de Copa Sebas! ¡Qué chico! Gracias compadrita de todo corazón. Primero Dios, hoy estaremos haciendo algo bonito. Más adelante, primero Dios, hombre, ya que... Nos enamoramos de esta música. Esta también, toda la costumbre, todo el folclore, todo esto lo bonito de la cultura, que nunca se apague. ¡Otro titular, pues! ¡Ante la foto, venga, primo! ¡Ole, pues! Gracias, amigo, el médico veterinario. ¡Compa Irra! ¡Compa, mis queridos niños, toda la familia! ¡En parte de todo el planeta! ¡Ole, pues, compadre, ya se lanzaron! ¡No, pues! ¡Aúl!